Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Morales, emprendedor en el área del apoyo escolar y en el siguiente vídeo voy a estar mostrándote una actividad de las tantas que realizo en mi emprendimiento. Bueno, acá voy a comenzar esta suerte de blog. Bien, y en este caso lo que voy a estar haciendo es una suerte de, digamos, yo le coloqué el nombre balance del año 2023, pero es algo bastante más acotado que un balance, digamos, real de una empresa quizás. Es algo muy, muy sencillo. Lo que voy a estar haciendo es, digamos, viendo un listado de actividades que planifique durante, a comienzo de año. Y bueno, voy a estar viendo, un poco analizando, digamos, de todas esas actividades, cuáles efectivamente completé y cuáles no. Ahora voy a estar moviéndome. Y bueno, en realidad esta línea de tiempo la comencé, digamos, antes de la mitad de año. Pero bueno, digamos, como se puede ver del lado izquierdo, hay algunos ítems que están marcados con un tilde verde que son ítems que fueron completados. Pero, por diferentes motivos, luego, por así decirlo, un poco la abandoné. Pero, aún así, creo haber completado varios de estos ítems. No sé exactamente, digamos, quizás por el hecho de que eran, digamos, cada uno de los ítems eran soluciones a diferentes problemas. Y como los problemas se iban persistiendo, entonces, como estaban alrededor del emprendimiento, en los, digamos, los terminé intentando buscar una solución. Y, por otro lado, quizás el simple hecho, digamos, de haber armado el diagrama, la línea de tiempo y demás, quizás eso, se me ocurre, quizás hizo que se me fijaran en la cabeza o los tuviese en cuenta y al momento de ir incorporando diferentes tareas de desarrollo, algunas se fueron realizando. Pero bueno, más que nada, es para, un poco para ver, digamos, tiene varias finalidades esta tarea que ve. Estar realizando, un poco para ver, de todos estos ítems, cuáles efectivamente realicé. Y, por otro lado, digamos, para ver cuáles ítems quedaron. Digamos, los que no realicé son los que quedaron. Y para tenerlos en cuenta para el próximo año, que quizás puedo, puede así decirlo, rescatar algo importante que se pueda también considerar para realizar en el próximo año. Además de lo que es otra planificación que tengo pensada. Y bueno, también como una tercera finalidad, también para, para darme, para tener un poco de confianza en el sentido de, digamos, de poder predecir, digamos, si yo hice una suerte de esquema, de ítems importantes a realizar, en qué porcentaje efectivamente realicé. Y también poder predecir o suponer que en el próximo año, los ítems que yo me marque, cuantos, quizás, estime que pueda llegar a realizar. Así que, así que bueno, esta sería la finalidad de, de la tarea que voy a estar realizando hoy. Y bueno, para ir más en lo concreto, lo voy a estar trabajando con este esquema, que es una línea de tiempo. Y por otro lado, con, con una, bueno, con un documento en donde voy a estar armando una tabla. Ir volcando, digamos, ir haciendo el análisis y el conteo de los ítems. Y bueno, para dar un poco más de contexto sobre esta tabla. En esta tabla tenemos una línea de tiempo. Algunos ítems tienen fechas, otros no. Algunos ítems, yo como comentaba hace unos minutos, lo marqué con un tilde, los que ya realicé. Pero hay algunos que probablemente se hayan realizado y no, no se hayan marcado. También tenemos una, una suerte de, de relaciones entre los ítems. Hay ítems que están en blanco, con un, resaltados, un fondo, subrayado blanco. Y otros que, que tienen letra blanca. Esto se interpreta de la siguiente forma. Los ítems, por ejemplo, tenemos este ítem que es, está nombrado como, como un hito. Y los más pequeños, como sub hitos. Y la relación que tienen es que los ítems que están hacia la izquierda, son, forman parte del, del hito más grande. Es decir, que cuando se completan los que están a la izquierda, estaría completo el más grande. Bueno, como se puede ver, digamos, los dos primeros tienen bastantes ítems sub hitos. Y el tercero, bueno, tiene una, una cantidad bastante, muy grande de ítems. Y, bueno, por otro lado también, digamos, como voy a estar sabiendo si, si lo realicé o no. Por un lado tengo el nombre, pero el nombre a veces, me resulta un poco complicado tener contexto. Pero lo que voy a estar utilizando como ayuda, la mayoría de los hitos, de los, de los, de los sub hitos, están en un documento que voy a estar abriendo. Bien. Bueno, ahora me está pidiendo, eh, contraseña. A ver, esto lo voy a solucionar de la siguiente forma. Voy a intentar abrir el, voy a intentar abrir ese documento. De la siguiente forma, vamos a ver donde está ubicado. Bien, y probablemente sea este el documento, también lo podemos abrir de esta forma. Bien, y acá tenemos, acá lo que se puede ver es un listado, digamos, de, em, em, de sub hitos. Pero tienen descripciones. Así que eso me va a ayudar para saber un poco más de qué se tratan. Y así poder saber si efectivamente los, los realicé. Voy a intentar hacer memoria y los voy a ir anotando. Bien, y bueno, creo que no me estoy olvidando nada más. Y el objetivo, digamos, lo que voy a estar haciendo es armar una tabla. Una tabla sencilla y voy a ir colocando probablemente los títulos. Y luego ir colocando si efectivamente se realizaron uno. Así que bueno, vamos a comenzar. Tenemos el primer hito que se llama calificación. La primera, voy a crear la tabla. Vamos a ir al botón insertar. Vamos a ir a tabla. Y se me ocurre que deberíamos tener, podríamos tener una columna diferente en Cabe South. Uno podría ser el nombre. Otro podría indicar el estado, es decir, si está realizado o no. Y bueno, creo que por el momento serían esos, solo esos dos ítems. Ahora como son varios ítems, son varios subitos. Creo que deben ser unos 15 o 20. Probablemente, bueno, voy a estar necesitando, vamos a irnos hacia abajo. Todo, todo hacia abajo. Muy bien, ahí se puede ver que tiene un máximo de 20. Voy a colocar 15. Y ahí se formó esta tabla. Tenemos, vamos a colocarle el título también que me había olvidado. Acá podemos elegir diferentes formatos. Voy a colocarle el formato de título. Voy a centrarlo. Y vamos a darle un poco de espacio. Darle 20 puntos. Y ahí lo movemos. Y el primero se va a llamar Londro. O podría ser simplemente Subito. Subito y vamos a marcar acá si está realizado. O podemos marcar también Estado. Y algo, bueno, algo interesante que podemos realizar. Vamos a colocar, por ejemplo, el primer nombre. Bien, bueno, vamos a colocar el primer nombre que se llama Calificación. Y en este caso vamos a colocar el estado. Ahora, para colocar el estado, digamos, hay varias formas. La más tradicional es simplemente escribir un nombre. Pero hay algo, bueno, es de esos elementos prácticos que tiene Google. Que, bueno, por lo menos yo como más que nada conozco Google. Quizás también en otras herramientas haya otro también. Que se llaman Menú Desplegados. Que es, bueno, como dice el nombre, es un menú. Que lo podemos crear. En este caso vamos a llamarlo Estado. Y también se le puede asignar colores. Vamos a colocar un verde para el estado realizado. Y para... Vamos a colocar... Un rojo... Sin realizar. Y qué más tenemos. Bueno, vamos a comenzar por estos dos ítems. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, ahí se puede ver. Ahora, la próxima vez que yo quiero utilizar este ítem. Vamos a poner para otro subito. Primero, que si yo quiero actualizarlo. No tengo que borrar la palabra y volverla a escribir. Simplemente ingreso y selecciono. Eso. Un poco más rápido. Y después, si yo quiero agregar otro ítem. No tengo que volver a escribir. Sino simplemente... Bueno, simplemente pego. Ahora también voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un ítem. Nueva opción. Bueno, por lo general, suelo agregar el color grispero. A ver, este blanco. Y le voy a colocar un... Bueno, un guión, puede ser la palabra que uno quiera. Voy a colocar un guión. Bueno, ¿para qué sirve este guión? A ver si se llega a notar. Bien, mucho no se nota, pero quizás lo podemos cambiar de la siguiente forma. Vamos a... Vamos a seleccionar toda la tabla. Y vamos a colocarle... Yo suelo utilizar el gris. Así que... Voy a seguir con la misma tendencia. Acá se puede ver que no está el gris. Pero hay un botón de personalizar. Así que quizás... Vamos a ver si me sale crear un gris. Lo tenemos. Muy bien. Bueno, ahí tenemos... Algo así como un gris. Muy bien. Ahora este... Vamos a aplicar. Ahí lo tenemos. Bien, ¿en qué serviría este ítem? Ahora este lo voy a dejar en realizado. Y este lo voy a dejar en gris. Ahora, entonces, ¿cómo funcionaría? Yo como sé que tengo que completar... Digamos... Sé que tengo que completar... En esta parte con los nombres. Pero en esta parte voy a completar con diferentes estados. Para no estar colocando uno a uno a la vez. Yo lo que voy a hacer es copiar. Voy a seleccionar acá. Voy a seleccionar hasta el final. A ver si me sale. No era lo que quería hacer. Pero puedo hacerlo así. Hacerlo así. Vamos a seleccionar. Ahí seleccionamos. Copiamos. Y voy a seleccionar todos los ítos. Las celdas. Y ahora simplemente voy a hacer pegar. Y ahí está. Y ahí se puede ver que me ahorré... 5 segundos. Pero bueno. Son practicidades que uno a veces dice... Son 5 segundos que uno se ahorra. Pero a veces puede ser más. Y es más largo. Y por otro lado... Pero bueno. Uno se van acumulando el tiempo. Y bueno. Eso hace que uno pueda realizar cosas... Más... Para las personas como yo. Que les interesa... La eficiencia. Son cosas que sirven. Bien. Acá que más tenemos. Esto vamos a intentar... Centrarnos. Ahora... Si en algún momento... Ven que... Quizás... Yo estoy realizando algo... Pero no aprieto ningún botón. Eso significa que lo estoy haciendo... Mediante comandos o atajos del teclado. Algunas cosas... Probablemente las vaya diciendo. Otras quizás. Estoy concentrado en lo que hago. No lo anoto. Pero bueno. Si ven que hago... Que cambio un color... O lo que fuese. Y no aprieto ningún botón. Eso... Lo más probable es que sea... Que lo esté manejando desde el teclado. No todas las cosas se pueden realizar desde el teclado. Pero las más básicas... En sí. Por ejemplo acá en este caso... Voy a apretar el control... Mayúscula y la letra E. Y eso sirve para... Para centrar. ¿Si? Y lo hice también en el título. Bien. Acá. ¿Qué más tenemos? Vamos a cambiar el color. Bien. Y por último... Vamos a colocar... Ahí le grita. Bueno. Y ahora... Procederíamos digamos a ir... Colocando los nombres de los subitos... Por un lado. Y por otro lado... Ir colocando los... Los estados. Que son simplemente... Si está realizado o no. El primero... Marqué realizado porque... Bueno. Me ahorro un poco de tiempo... Porque ya estaba marcado. Esto significa que está realizado. Así que tenemos... Y después... Y después por otro lado... Para lo que son los nombres... Podría... Bien a escribirlo... O también... Simplemente... Podría... Por ejemplo... Acá voy a utilizar otro atajo... Control y a letra... Y me sirve para seleccionar... Ahí... Perdón... Ahí me fui al programa... Que utilizo para... Justamente... Armoar este video... Vamos a irnos... Acá... Y ahora lo voy a pegar... Y este también... Estaba marcado con el ítem... Ya estaría realizado... Bien... Bueno... Algo que me estoy dando cuenta... Probablemente... Puede que... Complete esta tarea en este video... O puede... Digamos... En este momento... Puede que me queden algunos... Y los continúe después... No estoy seguro... Así que... Lo que voy a hacer es lo siguiente... A medida que yo vaya trasladando... Para hacer una suerte de... De seguimiento... Los voy a ir cambiando de color... Así que... En el caso de que me falten algunos... Si yo quiero realizar... Realizar la... Reanudar... Perdón... La... La tarea... No... No voy a tener... Inconveniente... Eh... También... Bueno... También me podría apriar por la tabla... ¿Sí? Pero bueno... Pero... Podría... Después... Si yo ingreso a la tabla... Tendría que buscar... En este... El último hito... Tendría que buscar el nombre... Eh... Bueno... Me arrepentí... Mejor no lo voy a hacer... ¿Por qué? Porque... Me voy a guiar... También me puedo guiar por la tabla... Simplemente... Elijo el último item... Y después... Voy a estar haciendo... Puedo hacer una búsqueda... ¿Sí? Ahí voy a abrir un cuadro de búsqueda... Y puedo buscar cualquier palabra... Por ejemplo... Si yo busco... El ítem saldo... 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 Ahí me marca el ítem saldo... Eh... Bueno... Ahora... Pensándolo bien... Sí lo voy a hacer... Bueno... A veces tengo... Hay que... Van surgiendo cosas... ¿Por qué? Porque puede ser... Digamos... Si... Ahora estoy viendo... Si... Si estamos en esta parte... Y por ejemplo... El último ítem fue saldo... Es fácil darse cuenta... Que el próximo ítem... Va a ser deslinde... Porque son pocos... Pero acá tenemos como una... Jungla de ítems... Y que... Si el último es normalización... Yo no sé si el próximo... Sería coherencia... O sería el que está abajo arriba... Acá hay mucho mejor... Entonces... Mejor sí... Voy a ir marcando... Para que no... No falte ningún... Ahora... Cómo lo... Cómo se cambia de color... Lo voy a cambiar... En este caso... Ver el amarillo... Bien... Eh... Bueno... Ahí no se lee mucho... Pero... Seguramente luego... Se... Se vuelva... Cuando se termine... Se vuelva al blanco... Que se nota mejor... Eh... Este también... Vamos a... Eh... Bien... Para cambiar el color... Hay dos formas... Una es... Digamos... Tenemos acá... Para cambiar el color... Pero ya tenemos... En otra letra... Cambiada el color... Lo que podemos hacer... Es utilizar este botón... Que copia el formato... Entonces... Bueno... Es un poco más simple... Apretamos... Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Pero si yo quito el cuadro... Se me va... Lo que hice... Vamos a ver... Y... Y... A ver... A ver... A ver... A ver... Seguirá... Estoy pensando... A ver... Si alguna otra forma... Pero creo que no... Eh... Bien... Bien... Bueno... Por el momento... No se me ocurre una forma de solucionar... Así que vamos a... Cambiar el color... De la forma tradicional... Ah... Bien... Y el próximo ítem... El próximo subito... Los que están con fondo... Blanco... Eso los... Los saltearíamos... Y el próximo ítem... Sería... Que se llama... Problema... Vamos a seleccionar... Y vamos a pegar... Y... Bueno... Y este no sabemos... Como está... Así que... Para eso... Lo que vamos a hacer ahora... Es... Ingresar... Eh... Vamos a... Ingresar... El documento... Para ver si... Efectivamente... Eh... Está... Vamos a repetir... Control... Y F... Para abrir el cuadro de búsqueda... Y vamos a escribir... Problema... Ahora... El inconveniente... Con la palabra problema... Es que está... Se utiliza también... Para otras cosas... Eh... Pero... Pero... Pero bueno... También acá hay... 16 ítems... Vamos a ir pasando... Para ver... Cuál sería... Si se encuentra... Ese... Ese subito... El link problema... El subito problema... Entonces... Lo dejé... Como no tiene el link... Lo... Lo voy a analizar después... Pero... Como ya lo estuve viendo... Lo voy a marcar en amarillo... Para no... Para saber que ya... Los que estarían en amarillo... Serían los que... Se fueron pasando a la tab... Lo voy a marcar en amarillo... Y vamos a continuar... Acá tenemos... Prioridad... Es otro... Y vamos a ver... Si nos deja abrir... Y si no... Lo podemos buscar de la siguiente forma... Para que nos abra una nueva pestaña... Vamos a escribir en esta parte... Prioridad... Y ahí nos aparece... Bueno... Este es el formato de un subito... Si... Acá tiene... Estas... Estas etiquetas... Estas... Sería como una suerte de... Bueno... Es algo... Digamos... Como una suerte de separador... Es algo muy similar... A una suerte de separador... Que se utilizan... Digamos... En los libros... Por ejemplo... Pero... Para que sirve... Eh... Se llaman... Se llaman marcadores... Y los marcadores... Lo que nos permiten... Es... Por ejemplo... En documentos... Nos permiten... Copiar un enlace... Y de esa forma... Nosotros podemos... Crear un link... En otro documento... O en... En diferentes plataformas... Pero que ese link... Cuando ingresemos... Nos dirija... No solo... No... No solo abre este documento... Sino que nos dirija... Específicamente... A este marcador... Eh... Así que bueno... Esa es la... La ventaja que... Que nos tiene... Y de esa forma... Nos ahorramos... De buscar... En este caso... Yo bueno... Lo busqué... Porque... Por otra cuestión diferente... Que si ingresaba al link... No aparecía una... Un... Me apareció una suerte de error... Pero... Pero en la mayoría de los casos... Digamos... Siempre... Ingresa directamente... Bien... Tenemos el ítem prioridad... Y a diferencia de los... Anteriores... Ese ítem prioridad... No... No está marcado en lugar... Así que lo que yo voy a... Intentar hacer ahora... Es... Intentar recordar... Eh... Y ahora... Para saber el estado... En base a... La información... Que es... Toda esta que tenemos acá... Toda esta que tenemos acá... También hasta acá... Voy a intentar recordar... Si... También tener contexto... De que se trataba... Ese... Es el... Eh... Ítem... Ese subito... Y... Voy a intentar recordar... De... De que se trata... Así que si por unos segundos... Quizás... No hables... Porque estoy recordando eso... Pero... Ahora vamos a... A continuar... Bien... Ahí él... Dice... Amenaza... Se pierde demasiado tiempo... Dándole importancia... A tareas que no generan impacto... Significativo... En la mejora del servicio... Eh... Solución... Lograr organizar un sistema... Para enfocarse en prioridad... En priorizar tareas... Que son más importantes... Bueno... Ya... Ya recordé de que se trata... Y... En realidad... Este... Este subito... Digamos... Se comenzó... Pero... Digamos... Eh... Como otras cosas... También... Eh... Digamos... Se trata de... Crear una suerte de sistema... Para priorizar diferentes tareas... Especialmente desarrollo en el instituto... Pero... Pero bueno... Digamos... Eh... Se... Si... Se creó una suerte de sistema... Pero cuando se puede llevar a la práctica... No... No se terminó... Digamos... Eh... No se terminó de todo... Así que ahora la vamos a matar como que no está... Terminado... Lo que sí... Es decir... Si se comenzó ese subito... Así que quizás lo que podríamos hacer... Es lo siguiente... Porque como no... No estaría ni realizado... Sin realizar... Sería como un intermedio... Vamos a crear una nueva opción... Que se llama... Eh... En proceso... Eh... Que más... Vamos a colocar en proceso... Y el color amarillo... Eh... Acá nos va... Acá nos... Esto digamos que nos aparece... Con los menús... Si lo leemos... Nos dice... Hay 13 desplegables más... Con las mismas propiedades... Quieres aplicar todos los cambios a ello... Esto es lo que nos permite... Es hacer que... Esta modificación... Digamos... Ese ítem... Que nosotros agregamos al desplegable... El ítem de color amarillo... Nos está preguntando... Si lo queremos agregar... Solo en ese menú... O en todos los que están... Abajo también... Eh... Yo en este caso... Voy a colocar... Aplicar a todos... Para que no... Lo pueda utilizar... Tanto en este ítem... O si más adelante... También... Me va a aparecer en todos... Y en este caso... Acá lo voy a marcar... Con amarillo... Y... Y bueno... Este ítem... Digamos... En lo que es la... La teoría... Es... Digamos... Me parece... Aún así... Me parece... Me sigue pareciendo interesante... Porque... El objetivo era... Digamos... Estaba relacionado con la eficiencia... Y lo que buscaba... Es crear una suerte de sistema... Eh... Para... 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 Para que sea más fácil... Cuando uno tiene... En varias... Eh... Digamos... Tiene varias tareas... Saber por cual comenzar... Y... Y establecer una serie de prioridades... Pero... Pero... Eh... Pero a fines prácticos... Digamos... Se comenzó... Pero nunca se llegó a... A... A realizar... Bien... Bueno... Vamos a... Comenzar... Vamos a continuar... Con otro... Otro subito... Este se llama... Sin interrupción... Pero no tiene link... Así que... Vamos a... Vamos a buscarlo... Bueno... Este se ve... A diferencia de la anterior... Que... La palabra era problema... Y aparecía en otros casos... En este caso... La frase... La frase sin interrupción... No aparece... Así que es muy fácil... Darnos cuenta... Que... Que no está... Eh... Al igual que en el caso anterior... Lo voy a intentar... Recordar luego... Voy a comenzar por los... Por lo más... Fácil... Digamos... Así que lo voy a dejar en gris... Pero como ya está pasada la tabla... Vamos a marcarlo con... Vamos a pasarlo al color amarillo... Bien... Bien... El próximo dice... Inicialización... Este sí tiene... Así que probablemente... Este sí esté... Vamos a pasarlo a la tabla... Y vamos a buscarlo... Bien... 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 Perfecto... Aparece una sola instancia... Así que es muy fácil localizarlo... Y vamos a ver de qué se trata... Este subito... Ehm... Despasaje... Bien... Acá tenemos la información... Muchos de los subitos... Como son mejoras... Para... Digamos... Muchos de los subitos... Son... Mejoras para... Para considerar en el servicio... Con el objetivo de mejorar el servicio... Eh... Muchos están... Eh... En este documento... Están... Descriptos... En un... Eh... En este formato... Que se puede ver de colores... Donde tenemos... Eh... Tres ítems... Bueno... El último ítem... Resultado... Creo que está solo en algunos... Pero... Eh... Tenemos tres ítems... Uno es problema... Otro es solución... Y otro es resultado... El primero problema... Describe cuál es el problema... Que estaría resolviendo... Después la solución... Cuál es la solución... Que se propone... Para resolver ese problema... Eh... Eh... Y después el resultado... Sería... Cuál es el resultado esperado... Si se aplica esa solución... Digamos... Una forma de saber... Eh... Si efectivamente... Lo que... La solución que se creó... Para ese problema... Efectivamente... Digamos... Eh... Solucionó algo... Por así decirlo... O no... Eh... Bien... En este caso... Se llama inicialización... Dice... Problema... Es muy ineficiente... Volver a repetir procesos... Que ya se han realizado... En varias ocasiones... Con el inconveniente... De que te puedas olvidar... Algún paso importante... Ehm... Y la solución... Dice... Crear procedimientos... Para mayor eficacia... El resultado dice... El saldo del tutor cliente... Debe quedar en cero... Eh... Bien... Bueno... Eh... A ver... Me quedé un poco como frío... ¿Por qué? Eh... Porque no lo encontré... Coherencia... Principalmente... En los dos... Entre el título... O entre... La palabra inicialización... Y los dos primeros... Ítems... Eh... Lo que hicieron con tres coherencias... Es entre el... El texto de resultado... Y el... Y el título... Eh... Vamos a comenzar por eso... Dice... Inicialización... Y el resultado dice... El saldo del tutor... Barra cliente... O sea... El tutor o el cliente... Para tener en cuenta... A los tutores escolares... Le llamamos en el... El emprendimiento de... De mi instituto... Más nota... Le llamamos a los profesores... Eh... Y... Eh... Ahí dice el saldo... El tutor o el cliente... Debe de quedar... Eh... En cero... Eh... Bueno... Me... Por lo que... Digamos... No lo encuentro coherencia... Pero sí estoy recordando ese ítem... O al menos creo... Inicialización... Digamos... Para tener contexto... Está relacionado con... Con el saldo... Y por eso lo encuentro coherencia... Con... Con el texto de... El último texto de resultado... Donde dice el saldo... El tutor o cliente... Debe quedar en cero... Inicialización es un procedimiento... Que se realizó... En... En el instituto... Relacionado con el saldo... Que consiste en colocar el saldo de los clientes en cero... Eh... El saldo de los clientes... En la mayoría de los momentos... Está... Negativo... Digamos... Tienen deudas... Y cuando... Abonan las clases... Eh... Que por lo general... Bueno... Abonan todas las clases... Se... Se mueve a cero... Y en algunos casos... Pequeños... Digamos... Cuando... Eh... A veces... Bueno... A veces quizás... Por redondear un número... Por decir un ejemplo... Deben... 1.499 pesos... Eh... Y abonan 1500... Entonces... Le queda un pequeño saldo positivo... Pero... 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 Pero en muchas... En muchas... En muchas... Muchas ocasiones... No, no muchas... Pero en varias ocasiones... Eh... Luego de abonar las clases correspondientes... Lo que uno supone es que el saldo quede en cero... O quede quizás un poco... Eh... O... Un poco... Hacia adelante... Decir positivo... Pero que no que quede el saldo... Quede un monto negativo... Eh... Y en algunos casos... Ha quedado en negativo... Eh... Y eso... Puede... Digamos... Lo que puede... Eh... Eh... Puede haber sido inconveniente... Por... Eh... Puede ser ya sea por algún problema del sistema... O porque haya algún... Alguna clase que haya quedado sin abonar... O algún inconveniente de ese tipo... Que... Dicho sea de paso... Uno de los ítems... Digamos... Eh... O de los... De los temas... Digamos... A incorporar en este próximo año... Eh... Es... Eh... Una mejora en lo que es el sistema de saldo... Principalmente para que... Se uno pueda contabilizar... Y pueda... Digamos... Tanto los clientes... O como... Digamos... Los mismos administradores... De... Del instituto... Pueda saber clase por clase... Cómo es el saldo... Y... Y no como hasta el momento... Que por lo general... Se suele... Eh... Trabajar con el saldo final... Eh... Y bueno... Digamos... Retomando... Volviendo a lo que es... Este ítem... Inicialización... Es un procedimiento que se realiza... Justamente para esos casos... Cuando el saldo... Queda... Queda... Eh... Digamos... Queda un saldo negativo... Y no sabemos exactamente por qué... En muchos casos... El saldo es pequeño... Pero... Digamos... Eh... Lo que se suele hacer es... Eh... Para no... Digamos... Ponernos a investigar... Eh... Eh... Hacer toda una contabilidad... Y ver específicamente el problema... Si el saldo es despreciable... Simplemente lo in... Por una cuestión práctica... Lo inicializamos... Eh... Y bueno... Y el monto lo absorbe el instituto... Y de esa forma... Es una forma práctica... De resolver el problema... No es la ideal... Pero... Es la forma en que se ha resuelto... Y bueno... Y este... Subito está relacionado con eso... Con respecto al... Item... Problema y solución... Puede ser que... Digamos... Que... Como en muchos casos... Se copian y pega... Puede ser... Que haya... Quedado un texto de otro... Subitem... Eh... De otra parte... Así que... Creo que es eso... Eh... Bien... Ahora bien... Para... Para... Para continuar... Digamos... Habría que saber... Si... Este... 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 Se realizó... Eh... Que creo yo... Eh... Que consiste en realizar un procedimiento... Un procedimiento que son... Eh... Para tener... Para saber... Son una serie de pasos... Eh... Justamente... Para cada vez que uno quiera realizar una inicialización... Más allá de que es... Es... Simple... Pero igualmente... Algunas cosas no son tan simples... Que haya un procedimiento para... Eh... Justamente para eso... Creo que va... Apunta a eso de este subito... Eh... Y bueno... También... Lo voy a dejar para el final... Porque no estoy seguro si... Voy a comenzar por los que estoy seguro... Eh... Creo que no se realizó un procedimiento... De... De... De inicialización... Eh... A ver... Si me animo... A ver... Voy a intentar... Buscar... En el Drive... Vamos a ver... A ver si lo puedo encontrar... Entonces ya lo marcamos... Eh... Voy a ingresar... A ver una nueva pestaña... Vamos a ingresar al Google Drive... Voy a ingresar a... Eh... A ver... Vamos a abrir otra pestaña... Esta parte de arriba... Son accesos directos... Y... Hay un acceso directo... ¿Qué sería el manual de procedimientos? Bueno... Podemos ingresar desde acá también... Esto lo voy a pasar un poco... Ligero digamos... Porque bueno... Para no... No, no está relacionado con lo que... Estoy haciendo ahora... Simplemente voy a buscar en este documento... A ver si aparece la palabra... También con un cuadro de búsqueda... Inicialización... Bien... Bueno... No aparece la palabra inicialización... Así que probablemente no haya un procedimiento... Así que voy a cerrar la pestaña... Perdón... Que dicho sea de paso... La estoy cerrando con el botón... Con atajo control y doble B... Así cerramos pestañas... Y en el caso hace unos segundos... Que abrí una nueva pestaña... Lo hago con control y la letra T... Con control y la letra T... Abrí una nueva pestaña... Y así cerramos... Y en este caso... Vamos a marcar... Sin realizar... Bien... Bien... Bueno... Bien... Ya estaría entonces... Lo que es el ítem... Prioridad... Y... Vamos a marcar con amarillo... Vamos a ver... Bien... Acá tenemos... Bueno... Acá... Se puede ver que este... Subito tiene... Un tilde verde... Así que... Eso significa que ya estaría realizado... Acá... No... 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 y vamos a marcarlo con una manilla bien, siguiendo esta columna acá se puede ver en la parte de arriba que tenemos este subito que debería estar en el documento vamos a pasarlo a la tabla y vamos a buscar bien, ahí se puede ver y vamos a ver de que se trata dice, el problema es que el sistema de saldo de tutores actual no considera cuando el cliente no abona la totalidad de las clases por ende no permite visualizar el saldo a transferir en estos casos el cálculo se está realizando con uso de una calculadora solución, la idea es crear un sistema que permita visualizar el saldo correcto a transferir el cual se calcularía no solo en base a las clases realizadas sino también a las clases abonadas por el cliente bueno, para tener contexto este subito bueno, este subito no se realizó y en qué consiste digamos resulta que en realidad en un comienzo en un comienzo se iba a a realizar pero después por cuestiones prácticas como no era tan frecuente por el momento no se realizó y consiste en lo siguiente resulta que digamos a lo que son los tutores que serían los profesores en el instituto una vez de forma mensual en los primeros días del mes se le abonan el monto correspondiente a las clases que realizaron pero en algunos casos principalmente cuando las clases se realizaron digamos en los últimos días del mes anterior en algunos casos algunas clases los clientes todavía no las no las abonan entonces el problema es que cuando uno va a realizar va a realizar ese abono resulta que digamos de las clases que realizaron los tutores algunas no están abonadas por los clientes pero bueno en este caso la solución es crear un sistema es algo un poco más complejo pero por el momento como se viene solucionando de la siguiente forma como el abono se realiza del 1 al 7 lo que procuramos por el momento es en esos días comunicarle al cliente el saldo y intentar que abone y una vez abonado entonces ya estaría solucionado el inconveniente y se puede realizar los abonos de los tutores bien lo que acabas de ver es una de las tantas actividades que realizo en mi emprendimiento si te interesa el video puedes darle me gusta si tenés alguna duda puedes comentar y si te interesa mi canal puedes suscribirte y nos vemos en el próximo video